What's up team? He preparado un pequeño algoritmo que os va a describir en inglés básicamente lo que pienso de Rafael. Atentos. Rafael es el verdadero maestro de Forex. Su método es lo que llamo 20 minutos y vamos a la mar. No pases tu tiempo en frente de un gráfico de mercado. Lo he dicho. Todos los indicadores están obsoletos. Deja de perder tu tiempo. Todo lo que necesitas son 10 o 20 minutos de análisis. Nada más. Como decía el algoritmo, 20 minutos es todo tu necesidad. Y vamos a la mar. Perdona, no me di cuenta de que había que responder una serie de preguntas en el cuestionario de Rafael y voy a intentar responderlas. La primera pregunta pregunta es por qué compramos este curso o por qué compré yo este curso. Yo lo compré básicamente por los resultados de Rafael y porque vi que es una persona muy directa. Me sorprendieron esos resultados y decidí probar. Para la segunda pregunta, Rafael pregunta qué sentimos o qué siento yo al terminar este curso. Yo lo que os puedo decir es que siento que mi visión ha cambiado completamente. Como os he comentado previamente, los indicadores no tienen ningún sentido en la mayoría de los casos. La primera pregunta de Rafael hace referencia a cuál es nuestro objetivo en 5 años y por qué su conocimiento te va a ayudar a conseguirlo. Bueno, yo creo que es así básicamente porque Rafael te enseña las claves del trading, que es la gestión de riesgo y la paciencia. Esas dos claves te van a ayudar a mantener beneficios sostenibles durante los 5 años. La cuarta pregunta básicamente dice Rafael que por qué recomendarías este curso o por qué motivarías a tus amigos o familiares o lo que sea. Bueno, yo lo recomendaría básicamente porque es muy sencillo de digerir y porque te va a llevar muy poco tiempo comprender cómo las reglas del juego van a cambiar. Nada más. La quinta pregunta dice por qué confiamos en él o por qué confías en mí. Es lo que pregunta en inglés. Bueno, básicamente yo confío en Rafael porque es una persona sincera. Se le ve básicamente que es transparente, no esconde ni lo bueno ni lo malo. O sea, dice ambas vertientes. La mayoría de traders de Forex que se publicitan por las redes sociales muestran solamente micromovimientos con altos lotajes que en cierto modo sí te pueden dar grandes beneficios, pero es un peligro muy grande. Entonces yo confío en él básicamente por la transparencia que tiene. Nada más. Una pregunta, Rafael, dice que si tenemos algo más que decir o algo más que añadir. Yo creo que os he dicho todo ya. Lo que tenéis que hacer básicamente es no complicaros la vida. No os matéis analizando las gráficas de mercado o estando muy encima. Simplemente dedicar 20 o 30 minutos al día a hacer un estilo de trading con una gestión del riesgo y con una visión a largo plazo. Y suficiente, no es más. Creo sinceramente que siguiendo el método de Rafael puedes alcanzar la libertad financiera sin problemas.